¿Qué tal amigos? Casi por sorpresa, casi a última hora de la noche, bueno, allí a la hora de la comida más o menos de Estados Unidos pues se anunciaba el tema del S-Cloud, no de la nube, la nube de Xbox, creo, la nube del Game Pass ya está disponible para todo el mundo y hemos hecho pruebas aquí con el iPad que para eso lo adquirimos para hacer las pruebas con iOS, que bueno, está en fase beta y dependiendo de la señal y del momento a ser Wi-Fi, la señal y la manera en que lo utilizamos, faltaría usarlo con un Mac por supuesto pues va un poco así, ¿no? De aquella manera, me recuerda las primeras pruebas que teníamos en Android que últimamente ya va bastante fino, funciona en tres navegadores, Edge, Chromium y Safari ese es el requisito y ya lo veréis, también hago pruebas desde la propia consola usando el S-Cloud sí, ya se puede usar el S-Cloud desde la consola si tenemos el nuevo navegador Edge y también por supuesto del Chrome, de la versión de PC que es donde mejor funciona al usar la propia red la propia LAN sin ningún tipo de latencias o impedimentos, ¿no? del Wi-Fi sin más, dentro vídeo y aquí lo tenemos, tenemos precisamente nuestro iPad, ya por fin con el Cloud Gaming o con el S-Cloud ¿vale? en dispositivos iOS bueno, de momento está en fase beta, vamos a probar juegos, vamos a probar bueno, ya veis que carga echando hostias, ¿vale? carga muy rápido, carga bastante fluido, por lo menos en el iPad que yo tengo en este caso estamos viendo incluso de que se puede, se puede jugar con los valores táctiles podemos configurarlo al gusto, ¿no? ponerlo donde queramos incluso agrandarlo o empequeñecerlo o rotarlo, rotarlo para adecuar, digamos, los sticks en el sitio donde queramos, ¿no? bueno, vamos a probar probablemente tenga que ponerlo un poquito un poquito más pequeño y me encanta, ¿no? me encanta como incluso podemos llegar a manejarlo directamente, ¿no? con el pad sin necesidad de tocar la pantalla ya lo veis, es... bueno, y los botones, ¿no? los menús que han configurado a través del navegador porque simplemente es una página de internet, ¿no? nada, es darle a play y a funcionar ahora tenemos una Xbox portátil del tamaño que nosotros elijamos casi, ¿no? fijaros que yo tengo ahí dos líneas de mi wifi y además estoy en la cocina así que es posible que los azulejos me estén haciendo rebotar la señal, ¿vale? me he dado cuenta también que por lo menos la versión beta está bajando los datos en inglés es como si no estuviera del todo todavía bien configurado, ¿no? normalmente el S-Cloud va en el idioma que nosotros elijamos, ¿eh? esto me imagino que a lo mejor en configuración incluso se puede cambiar lo voy a intentar yo por lo menos en el navegador de PC que lo voy a enseñar también sí que funciona bien, ¿eh? bueno, lo dicho, ¿no? aquí pega... pega algún tironcejo se nota incluso cierto lag, ¿vale? ya os digo que cuando sale esa señal de ahí es cuando tenemos problemas de red no va todo lo fluido que debiera yo he llegado a tener en mi celular o en mi teléfono móvil siempre leen las sesiones bastante largas y de momento, ya os digo, dependerá también de la señal que tengamos y de momento, ya os digo, dependerá también de la señal de la señal en algún momento de lucidez en el lag y en el fluido pero hoy la sesión, por lo menos la que estoy conectando ahora mismo, va mal cuando te sale esa señal, olvidaros, ¿eh? eso ya os digo, me recuerda precisamente a las betas a las betas del S-Cloud que he podido probar, ¿no? veis que ahora está apagado ahora debería funcionar bien no hay problema de red pero estamos ante una beta y, hombre, se le nota, ¿eh? se le nota aún así, pues bueno, ahora mismo podemos jugar en EOS al S-Cloud cosa que hasta hace un momento, pues, no se podía pero este juego, desde luego, no es el mejor para... para sacarle partido, ¿eh? y sí, está, ya lo digo, está en inglés, por lo que estoy viendo voy a probar el Nier Automata a ver qué tal se mueve porque ya ahora están añadiendo los blades de Series X así que vamos a poder jugar las versiones mejoradas de Series X en el S-Cloud, ¿no? de aquí a... bueno, pues, a nada, ¿no? prácticamente eso sí, carga mucho más rápido y ya se empieza a notar de cuando está cargando en un servidor mejorado porque antiguamente esto tardaba mucho pero mucho más, ¿eh? veis lo que tarda en cargar nuestra partida de la nube mira, este sí que ha reconocido el idioma donde lo tenía puesto por lo menos yo, mientras que no me salga aquí lo de la red soy optimista, ¿vale? pero mirad ahí se nos da los tirones, ¿no? bueno, aún así no se mueve mal, ¿eh? teniendo en cuenta que es la versión de este, va a ser la versión de One S por el nivel de pixel que se le ve en la señal incluso el frame rate, ¿no? cuando está estable fijaros aquí, ¿no? las ralentizaciones a tope problema de red olvidaros, ¿no? de momento esta sesión que estoy haciendo no es la más representativa, ¿eh? cuando está así es una beta es que es una beta de todas maneras la versión que he probado de navegador de PC es otra historia, ¿eh? pero fijaros muy bien porque esto es el futuro esto es la manera en la que vamos a poder acceder a los juegos del futuro los juegos que se lanzan en los próximos años desde las primeras Xbox One esto es el navegador Edge para Xbox One el navegador que todavía está en fase beta que llegará a todo el mundo y este es el S-Cloud Gaming Beta el mismo que os he mostrado en las versiones anteriores tanto de PC como de iOS y aquí tenemos los juegos vamos a probar vamos a darle caña a ver ahora con red directa con LAN nada de Wi-Fi de hecho vamos a saltar de nuevo a ese Nier Automata a ver qué tal se ve ahora justo donde lo dejamos más o menos aquí en el tiempo que tarde en enganchar el juego es si efectivamente bueno pues están usando esos blades nuevos, ¿no? además con este navegador siempre podemos usar también el ratón y el teclado o sea que podemos usar el path o ratón el teclado en todo momento es increíble porque estoy iniciando sesión dentro de la nube dentro de la misma consola, ¿no? imaginaros que ahora estaríamos arrancando un juego bueno pues es un Shibode Series X Series S van a ser las versiones de Series X ¿vale? así que no tendríamos digamos que andar perdiéndonos nada en este caso gracias a a la nube, ¿no? puede que nuestra consola en el futuro una Xbox One no pueda llegar a esos títulos una Xbox One S una Xbox One X pero gracias a la nube podemos probarlo, ¿no? podemos jugarlo pero no nos vamos a quedar hasta que, bueno algún día decidamos directamente comprarnos la consola va bastante mejor va bastante mejor que lo que hemos mostrado en iOS tenemos en cuenta que esto seguramente será la versión de bueno no sé si de Series S porque igual es la que está funcionando, ¿no? con el Blade de Series X esa misma parte vamos a omitirla mira si le damos a al botón de estar como estaba mostrando ahora se se arranca, ¿no? se arranca ese navegador es como si apretáramos el botón secundario bastante mejor ahora ya sí que no hay tanto lag pero ahora es jugable no es la cosa de antes ahí ese es aviso y esto ya pues es otra cosa por lo menos para hacernos una idea rápida si queremos simplemente probar un juego antes de decidir si vamos a instalarlo porque ocupan cada vez más los juegos o mientras que se está instalando mientras que se está instalando de fondo o mientras abrimos el navegador no repercute en la bajada en el ancho de la banda de bajada y podemos ir jugándolo y donde dejemos el punto de guardado lo vamos a continuar una vez que este juego ya ha bajado porque son conversiones finales no a todos los efectos bueno esto está muy bien vale pero vamos a probar las cosillas por ejemplo vamos a probar el el doom que lo tenemos aquí justo de haberlo estado probando antes ya estoy viendo como saltamos de uno a otro dentro de la nube y a ver ahora si esto cambia esto varía además ahora hay una barra de progreso no me había dado cuenta antes sí que no se veía eso y ahora mira la han añadido esa barrita de progreso este es el navegador de de series X este es el navegador Edge el nuevo que llegará a todo el mundo vale ya lo digo en todo momento ahí vemos como estaríamos en inicio y estamos funcionando a través de navegador ahí está cargando al tener el ratón y el y el pad enganchados a la consola pues a veces se le va se le va un poco la pinza vale es normal se nota se nota al jugar en la misma consola donde podemos hacerlo de manera nativa se le nota la falta de nitidez creo que va a 720p todavía le tienen que añadir la posibilidad de jugarlo a 1080 esto ya mira esto ya es otra cosa a lo que estábamos a lo que estábamos jugando voy a me equivoco me equivoco de ratón esto de tener dos ratones a la vez ahora voy a ponerme aquí imaginaros sin tener los juegos instalados nos podemos liar ahora mismo a través de la nube desde la propia consola esto ya pues eso de otra manera sigue habiendo un poco más sigue habiendo retardo no es la manera de jugar nativa pero hombre ya ya se puede hacer de otra manera esto tampoco es que tenga yo demasiado mejor puntería jugando jugando sin sin retardo así que ya imaginaros un juego de roll o un juego por turnos un juego más pausado digamos en su manera de jugar pues lo bien que se puede llegar a jugar me falta una última prueba me falta la prueba de ya os digo de navegador de pc voy a sí voy a probar el killer instig ya hacemos el combo completo porque el killer instig con los táctiles era casi casi imposible pero a ver que tal ahora con el con la posibilidad de jugarlo sin guay directamente con LAN imaginaros jugar al S-Cloud sin wifi y alucinante lo bien que van cargando ahora lo rápido que cargan con los con los nuevos blades del servidor de SSX en lugar de los de 1S se le nota se le nota la velocidad y aún aún tiene que mejorar mucho también va a depender de vuestra conexión va a depender de si lo tenéis disponible en S-Cloud en vuestra en vuestro país vale asaltan los logros como lo estáis viendo ahí quiero poner un simple simbial player no tiene nada que ver nada que ver a la versión de de táctil es imposible este juego con la táctil es un guión de fuego no está preparado esto ya no tiene nada porque no va a perder ¡Gracias! A ver, uno de los juegos de WoW van más mejor que este otro. Se lo vamos a ver, se lo vamos a ver. Bueno, me falta añadir una página web. Lo voy a hacer así, tal cual. Así de fácil. Además podemos jugar con todo tipo de pads. No te limitan a jugar con un pad de Xbox One. Puedes jugar con el de Nintendo Switch. Puedes jugar con el pad de PlayStation 4 desde el PC. No hay ningún tipo de impedimento. Bueno, ahora lo tenemos enchufado con el Google Chrome. Tengo que cambiar. Voy a enchufar el pad en el PC. Para que lo detecte. Y para eso estoy usando el pad con cable, digamos. Y a ver. A ver lo que tarda en reconocérmelo. Si no, le vamos dando. Tampoco pasa nada. Ya veis el ratón por ahí, ¿eh? El cursor. Se ve por ahí como lo estoy dando. No sé, voy a hacer... Venga, vamos a hacer las mismas pruebas. Es que al final... Estamos haciendo casi casi todo el rato las mismas pruebas, ¿no? Con los mismos juegos. Ahora pondré Forza. A ver qué tal se manejan los juegos de coches. A ver qué tal se ven. Vamos a esa barra de progreso otra vez. No debería tardar demasiado. Casi debería de guardarnos la sesión. Si no tardas mucho, te la retomas rápido. Sí que estoy viendo que hay que volver a darle... Vale. Ratón teclado. Ahora sí que parece que ya lo tenemos bien puesto. Y al ser... Bueno, al ser ya un PC. No es la consola BAM. Ya es el navegador Chrome. Es basado también en Chromium. Bueno, en la original del Chromium, ¿no? Y... No debería tener... No debería tener tantos problemas, ¿vale? Me refiero a... Problemas de rendimiento, como tal. Más pulido que esto ya. Muy bien. Y, hombre. Se denota, eh. Se denota... Ya lo estáis viendo. Pfff. Es que no tiene nada que ver. Sí que se ve más o menos igual el pixelado, porque ya os digo, serás 320B. pero en fluidez, en el manejo, casi casi digamos ocupado a la percepción sin ningún tipo de problema ahora esto, ahora mismo, vamos, sin problema alguno le podría dedicar aquí juego y partidas vamos a probar otro, porque esto me parece que es, vamos a ver, voy a probar un Forza, estoy intentando retomar la partida con Forza Horizon 4 que como vais a ver aquí ahora se está actualizando, tela, y lo estoy intentando con el Forza Motorsport 7 pero es uno de los juegos que tiene la partida más, más grande, para retomar el SEA Game es complicado cuando tienes mucho, mucho contenido del juego, lo vais a ver ahora si no, me va a tocar para usar uno de conducción, quizás con el DERD, el DERD 5 como opción así, más, más vistosa mira, la cola está tardando más de lo esperado ya os digo que está esto en fase beta esto que estáis viendo aquí, vale es auténtico, no es coña de hecho esta barra de progreso ahora no estaba, no estaba antes, no la recuerdo ya, esa barra de progreso la han añadido ahora vamos a ver lo que tarda, porque ya os digo que es exagerado los SEA Games, si no lo han acelerado, nos va a costar, eh y si no, nos vamos al DERD 5, que tardaremos menos lo bueno de la nube es eso, que tenemos disco duro ilimitado, ¿no? esto, por ejemplo, ya un juego que salga en el Game Pass día 1 mientras que lo instalamos, no lo instalamos, lo podemos empezar a jugar una vez que esté disponible, mientras que se va instalando, si lo queremos tener para siempre, ¿no? y en cualquier momento, pues eso, terminamos y lo quitamos, ¿no? o lo continuamos en donde ya esté el soporte físico, ¿no? de hecho ahora se ha ido a un servidor alemán, por lo que estoy viendo a intentar cargar, ¿no? intentar cargar la partida, intentar cargar el juego, ¿no? lo bueno es que veis, en cualquier momento pulsamos el botón guía, ya parece que lo ha cargado bien, ah, vale sigue, sigue cargando le he apretado el botón guía, digamos, y se ha se ha pirado ahí un poco el tema, ¿no? bueno, finalmente lo tenemos vamos a ver vamos a ver si no tenemos ningún tipo de problema ni nada bueno, he cargado Fórmula 1 o sea, velocidad a tope y a ver, a ver qué tal a ver qué tal por cierto, esas tiras azules son las que desgastan, dicen los neumáticos a lo bestia, ¿no? por si te sales no sé si estará muy bien implementado en el juego pero es algo, ¿no? a implementar, desde luego en futuros yo diría que es la versión de no me he fijado al arrancar el juego lo voy a mirar después pero yo diría que sí en la versión de mejorada me he pasado me he pasado pero tres pueblos, ¿eh? no he visto no he visto las líneas ahora un circuito muy vistoso de noche todo lo que tú quieras pero, joder las escapatorias son grandísimas y, hombre, nunca va a ser la misma latencia que si lo jugáramos directamente en consola o en PC pero, ya os digo que nos vale para para lo que he venido comentando ¿no? en todo el vídeo y instalando y probando y adelantando esas instalaciones no es el mejor circuito ni el mejor coche para probar esto esto es muy, muy exigente mira voy a darle a Delph 5 porque Forza Horizon 4 me parece que no va a estar es instantánea la carga la nube ahora es instantánea ahora sí que voy a comprobar si tiene el modo rendimiento o tiene el el modo calidad que lo tiene nada más que la versión del de One X antes estaba basado en One S así que no había digamos dichos modos para este nos hemos sacado nos hemos sacado todo voy a ver si consigo mostrarlo ahí están todos los logros efectivamente tiene modo resolución o modo calidad así que ya es Blade de Series X porque si fuera The One S no lo llevaría ya solo falta que añadan The Medium a la nube y lo podéis jugar lo podéis jugar ahora mismo desde el PC o desde la propia Sport One cuando tengan el Edge por supuesto este se maneja bastante mejor bastante mejor a priori que el Forza el Forza motor X7 que no termina de ir todo lo pulido que debería ya digo que la experiencia en cada juego varía posiblemente este ya en el código estuviera pensado para ir en la nube en su día cuando lo estuvieron programando y el otro lo han tenido que adaptar si, si esto ya es otra cosa es una pasada esto pues nada ya pocas más pruebas quedan desde luego ya lo habéis visto esto es la leche el S-Cloud ya así por sorpresa esta misma noche daban el pistoletazo salida en su fase beta ya para todo el mundo ya sin tener que escribirse sin ser insider ni nada tan sencillo tan fácil como entrar en xbox.com barra play así de fácil entras con tu cuenta de Xbox Game Pass y si no la tienes aprovecha porque ahora ya tienes ahí más de 100 juegos listos para jugar en la nube y puedes ir probando ese catálogo para ver si te convence del Xbox Game Pass nada más nos vemos con más más juegos más gameplays más noticias más directos y más de todo hasta luego Xbox Mundo Xbox Xbox Game Pass Play Anywhere mira son los retrocompatibles Series X Game Pass no 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 Ray Tracy juegos a 4k SSD es una extra de potencia no ya me dañe que risas volviadnos Snow Delivery mundo 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 no se dice Xbox se dice Xbox que te vayas a la mierda